Ves que sacó una buena ventaja, no lo pudo resolver Rosario sin entrar en el segundo tiempo y aquí las mejores jugadas, el gol a los 42 de la primera parte de Perugini lo encontraba mal parado a Fernández, el festejo de todo el equipo y aquí veíamos nuevamente el número 10, no llegaba Silva, tampoco podía Cardoso impedir ese avance después en el segundo tiempo la combinación nuevamente, en este caso el número 10 para la Stater que allí por el costado derecho le terminaba rompiendo el arco a Fernández y así es como lo festejaba todo el equipo, del lío la sacaba la pelota y como terminaba convirtiendo ya dueño del partido, no había podido generar mucho más Rosario Central aquí el remate del número 10, la llegaba a tocar Gil, después algún que otro avance el intento de Ponce allí a la distancia con ese remate fuerte, potente pero se la terminaba sacando muy bien el arquero de San Lorenzo aquí la combinación y tal vez lo más claro o lo más cerca que estuvo el equipo de Raponi en el segundo tiempo con esa asistencia a Ponce en el área y la pelota que no llegaba a destino después aquí probaba una más el ciclón ya